Nos encontramos de forma totalmente inesperada, les repito, lo publica el Diario Sur en este momento en su página web. Un hombre rescatado, fallecido en un pozo, otra vez no señalizado, otra vez que no estaba bien tapado. Lamentablemente además en estos días, fuentes de Guardia Civil de Málaga nos dicen que ha habido varios avisos de otros pozos similares. Bueno, pues una inesperada última hora, Susana, que va a convivir con lo que anunciabas. Ya se ha superado el rescate, la tensión de todo un país, convivimos con el dolor de una familia, ahora toca investigar. Y la investigación tiene tres claves fundamentales. El tapón de arena que había a 73 metros de profundidad en aquel pozo, si ese pozo estuvo o no estuvo bien sellado. Y por supuesto, la autopsia del pequeño Jule. Juan es uno de los periodistas que ha permanecido al lado de ese pozo durante 13 días. A la vuelta lo hablamos todos.